Una mesa de trabajo destinada a abordar las diversas temáticas medioambientales que se establecieron en las manifestaciones realizadas en Freirina durante los últimos meses, en la que se logró establecer luego de la reunión que sostuvo el Ministro de Salud junto a los dirigentes y representantes de la comunidad de Freirina el día martes, en la jornada que permitió poder establecer el ser temporal de la planta AgroSuper. En la ocasión también se respondieron algunas de las inquietudes al respecto de lo que es el proyecto Punta Alcalde y el cierre de la cuenca del río Huasco. Estas temáticas junto a otras que constituyen las principales demandas medioambientales de la zona serán abordadas en una mesa de trabajo la cual quedó establecida luego de la reunión ampliada que se obtuvieron las autoridades nacionales con los dirigentes y en una instancia en donde se pudieron reunir en una mesa técnica para poder establecer además los pasos inmediatos a seguir por esta emergencia sanitaria que se ha establecido con el tema de AgroSuper. De esta manera, los dirigentes y los manifestantes señalaron estar conformes también con los anuncios realizados por las autoridades nacionales establecieron además las instancias para levantar el bloqueo que afecta a la ruta C46. Igual vamos a seguir movilizados, no en esta forma para seguir defendiendo nuestro baile así que estamos súper contentos, logramos lo que queríamos y ahora vamos a entrar en la reunión ¿Cuándo le ponen las tomas? Ahí vamos a organizarnos ahora ¿Cuándo entregarían una resolución oficial? Después de esta reunión ¿Qué te parece la información de la noticia que le echó conmigo? Estamos contentos, así que hemos acabado y vamos a seguir igual luchando con nuestros policiales, con los niños vamos a seguir movilizados, no de esta forma ya hemos logrado bastantes cosas estamos súper contentos El baile no se rinde, vamos a seguir y lo vamos a reír Evidentemente conversando se puede llegar a acuerdos esa es la conclusión del día de hoy hemos tenido una reunión prolongada pero muy fructífera con representantes de la comunidad de Freirina y básicamente han sido informados de que el Ministerio de Salud ha determinado decretar alerta sanitaria para toda la provincia del Huasco de manera tal de tener todos los instrumentos legales financieros de poder intervenir sanitariamente en la planta de AgroSuper y poder ver cuántos cerdos han fallecido manejar esos cadáveres volver a alimentar a los cerdos y generar un programa de erradicación porque junto al programa, a la alerta sanitaria vamos a decretar el cierre de esta faena hasta que cumpla con todos los requisitos de calificación ambiental y sanitaria que se necesita para dar tranquilidad y seguridad a la población sin tener ninguna certeza de que si efectivamente la planta podría volver a operar en el futuro o no Si hablamos de plazos, ¿cuánto se ha demorado? Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de la situación, vamos a ir a la planta en este momento a establecerlo y de acuerdo a las situaciones es muy distinto si hay 100.000 cerdos fallecidos si hay 50.000 vamos a tomar los plazos correspondientes para enterrar, incinerar, trasladar en fin, hacer todo el proceso para el cual por supuesto requerimos desde ya la ayuda de la empresa AgroSuper para que sus funcionarios vuelvan a las tareas y podamos asegurar que los cerdos no van a seguir falleciendo Bueno, contento y muy orgulloso de los jóvenes que fueron los que lideraron esta movilización y están logrando lo que no hemos podido nosotros las autoridades de convencer a la autoridad de gobierno de que las cosas que están sucediendo en la provincia del Huasco superan todo el límite a pesar de las normativas y de la legalidad que puedan tener cada uno de estos proyectos pero yo creo que acá no se puede vulnerar la dignidad de las personas acá el proyecto AgroSuper es un proyecto que falta absolutamente a la responsabilidad ambiental y esperamos así como lo han dicho los ministros que estuvieron acá en esta reunión que se cierre la planta de forma definitiva y que Freirina Huasco y Vallenar que son las comunas afectadas puedan respirar un aire limpio tranquilo felicitaciones a los dirigentes al movimiento social que ha liderado este tema y que en definitiva ha logrado por lo menos tener el compromiso del gobierno de cerrar la planta AgroSuper y también de haber cerrado la cuenca del río Huasco esperemos que también esté a la altura sabemos que es complicado mencionar ahora que no se va a construir el proyecto Punta Alcalde porque está en el sistema de evaluación de impacto ambiental pero esperamos que el decreto de zona de latencia lo que nosotros hemos propuesto desde la municipalidad respecto al intercomunal costero donde no queremos en nuestras costas que se instalen más proyectos o fuentes contaminantes como termoeléctrica se apruebe se agilice y no se demore con posterioridad a someter a la aprobación del proyecto Punta Alcalde no queremos una nueva termoeléctrica en las costas de nuestra región y de nuestra provincia la unidad de la gente a la fuerza a la fuerza de aquella dueña casa de ese trabajador de ese niño de ese joven de ese hombre y mujer que dio la lucha por lo que creía por consecuencia y el día de hoy los resultados de esa lucha están a la vista el cierre de Aerosuper la intervención de Aerosuper y eso la verdad es la cosa que da una potencia y da una demostración al país a la comunidad de que estando todos unidos autoridades pobladores dirigentes las cosas definitivamente pueden ser con las manos limpias con el corazón hinchado pero también con la consecuencia de haber luchado y haber entregado entre todos haber hecho un aporte para que definitivamente esto saliera adelante Guasco Televisión Canal 24 y VTR Noticias Vallenar han presentado Informe Prinza Las Noticias de la Provincia La Provincia de la Provincia Gracias.